Y ustedes que son habituales de esta casa, ya saben que hablamos de cine con Ramón Bernadó. Bueno, al cine con Ramón, sección habitual, ¿verdad?, para salir a hablar de películas expresadas en Guadalajara. Y hoy abrimos un capítulo, voy a decir a la nostalgia, no, a la memoria quizás. Ramón, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, Pablo, encantado de estar con vosotros. Y nosotros de que compartas tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes o televidentes para hablar además de un peliculón, ¿no?, que es propio, bueno, voy a decir de esta época del año o de cualquiera que con cierta frecuencia las televisiones la programan y que está muy bien recordarla porque, bueno, pues cuéntanos. Sí, bueno, hablamos ya hace unos meses de Espartaco. Que es la película a la que nos referimos, Espartaco. De una película de Stanley Kubrick del año 1960. Y hablamos, pues, una especie de serie que estuvimos hablando de películas rodadas aquí en Guadalajara, ¿no? Lo que pasa es que gustó mucho los comentarios que se hicieron sobre Espartaco. Y entonces ha habido público, entre ellos nuestro amigo Goyo, que nos ha pedido que habláramos más de Espartaco. Un poquito más de Espartaco. Una película que además tiene el aliciente para aquí, que se rodó aquí en Guadalajara, concretamente aquí en Iriepal. Y se rodaron escenas muy importantes porque, concretamente, las de la batalla, esta final, que es algo más todóntico, se rodaron aquí. Entonces, vamos a hablar un poco de anécdotas de esta película. Es una película de Stanley Kubrick. Sí, vamos a situarnos un poquito eso. La película, quién actúa, qué narra, por recordarles luego ya. Bueno, pues, la vida de Espartaco, ¿no? Espartaco que es un personaje real, es un personaje real de la Roma antes de Jesucristo. Y que, efectivamente, protagonizó una rebelión de esclavos y que, lo que se llaman unas guerras de esclavos, que son, efectivamente, reales. Así que, más adelante, hablaremos de ellas. Entonces, cuenta esta historia, ¿no? Entonces, la película, la película esta fue censurada. ¿Así? Sí, sí. Después de su estreno, en 1960, fue proyectada, siete años más tarde, en el 67, con 23 minutos menos que la proyección original. Ajá. Que se eliminaron, sobre todo, varias cosas. Escenas en las que había actos muy violentos, desmembramientos, mutilaciones. Y luego una escena que es mítica, en la que Tony Curtis y Lawrence Oliver están en unos baños y hablan sobre los caracoles y los mejillones, ¿no? Hablan de eso, hablando sobre, en la que se plantea una cuestión, que luego, si queréis, lo hablamos más tranquilamente. Se plantea una cuestión en la que, simplemente, la predilección sexual no es una cosa de moralidad, sino de gustos, ¿no? Ya, ya, ya. Claro, bueno, es una conmoción en la época. Claro, eso se suprimió y otra vez, en el año 1991, se volvieron a restaurar esos 23 minutos con otros 14 que habían censurado y se proyectó en cines. En el año 91 se volvió a proyectar en cines, en los cines del mundo, Espartaco, con bastante éxito, ¿eh? Porque Espartaco es una película, bueno, para mí es el mejor peplum que hay, es la película mejor de romanos que hay, porque además reúne muchos requisitos para ser la mejor película. Porque, primero, nos habla muy bien de ese mundo de los gladiadores, que es una película que describe muy bien ese mundo, el mundo de los esclavos y los señores, y luego nos habla también de la política romana, de los enfrentamientos entre senadores, de las luchas por el poder, ¿no? Y luego hay cuestiones históricas importantes, como los movimientos de las legiones romanas. Entonces, es una película que está muy bien hecha, con una trama muy bien llevada, con una música excelente, con unos actores estupendos, y que es una película, a mi modo de ver, el mejor peplum, desde luego, el mejor peplum. Y que, bueno, ¿qué más decir? Bueno, el problema es que cuando se emitió en el año 91, cuando se hizo, pues había un problema, porque Lórez Oliver había fallecido. Y entonces, las escenas que no habían salido, había que doblarlas, y entonces Tony Curtis dobló su escena, esta famosa, pero Lórez la había fallecido o no. Y entonces fue Anthony Hopkins el que la dobló, imitando la voz de Lórez Oliver. Y en España, pues con el doblaje, es otro actor de doblaje totalmente diferente, y viendo esa versión, que es la versión extendida del director, que así se llama, pues la voz cambia radicalmente. Es un sobresalto, ¿no? Es otra persona, quien parece que habla, ¿no? Kirk Douglas no solo es el protagonista de la película, no solo es Espartaco, sino que fue el productor. Entonces, cuando la película se hizo, la película se basa en una novela de Howard Fast, y guionizada, y el guión lo hizo Dalton Trumbo. El problema es que tanto Howard Fast y Dalton Trumbo estaban en la lista negra del código Geist, y entonces no podían figurar como guionistas de la película. Y entonces Kubrick intentó atribuirse el guión de la película. Y entonces Kirk Douglas, pues eso le enfadó mucho, y lo evitó de tal manera atreviéndose a poner los nombres de estos dos escritores como guionistas, saltándose el código Geist, para evitar que Kubrick se atribuyera el mérito del guión. Sí, 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 Kirk Douglas en plan Senderos de Gloria también aquí, ¿no? Claro, lo de Senderos de Gloria está muy bien que lo digas, porque ¿por qué llamó Kirk Douglas a Stanley Kubrick? Porque habían rodado dos años antes Senderos de Gloria. Peliculón también, por otra parte. Peliculón, una de las grandes películas bélicas de la historia del cine, y que él había quedado muy contento con la dirección de Stanley Kubrick, y le llamó. Lo que pasa es que Stanley Kubrick era un tipo muy obsesivo, era un tipo que quería controlar absolutamente todo, y también un tío que le gustaba ponerse medallas y quería ponerse la medalla del guión, cuando era absolutamente falso lo del asunto. Entonces, el que lo sacara en una película, en un peplum, que salieran estos dos escritores acreditados, sirvió para sacarlos de la lista negra, o sea, que les benefició. Y Kirk Douglas cogió una areola de tío valiente dentro del mundo cinematográfico americano, al atreverse a sacar sus nombres como guionistas, y estuvo fenomenal. La película iba a ser dirigida en un principio por Anthony Mann, pero el problema de Kirk Douglas es que Kirk Douglas era el productor, quería dominar la película. También querían manejar lo suyo. Claro, y entonces discutieron, nada más empezar el rodaje, unas escenas que se rodaron. Si recuerdas, la peli empieza cuando Espartaco es ese esclavo en unas minas y tal, en unas canteras. Esa parte fue rodada por Anthony Mann. Y entonces, cuando ya discutió Kirk Douglas con Anthony Mann, Anthony Mann era un hombre, además, que tenía muchísimo prestigio, que no se dejaba dominar fácilmente, Kirk Douglas llamó a Stanley Kubrick pensando que, al ser un director que solo tenía 32 años, podría manejar muchísimo más fácil. Me ha gustado este chico, voy a manejar la película a través de sus ojos. Claro, pero eso fue difícil, porque Stanley Kubrick era un tío de mucho carácter. Kubrick siempre ha denostado esta película y ha dicho que no es una producción suya, porque él quería hacer una película absolutamente diferente, él quería darle un toque mucho más personal y esto, en definitiva, era una gran superproducción de Hollywood y Kirk Douglas era el gran protagonista, el protagonista, el productor, y entonces no salió la película que Kubrick quería. Kubrick, además, intentó eliminar las escenas de Anthony Mann, que había rodado Anthony Mann. Qué lucha de egos hay detrás de Espartaco también. Desde luego, desde luego, hay un absoluto enfrentamiento ahí por intentar adquirir protagonismo. Y entonces, ahí estuvo Kirk Douglas muy acertado y evitó que eso fuera así. Es muy curioso porque hay una versión italiana del año 53 de un tal Ricardo Freda, que se llamaba también Espartaco, y lo que hicieron la productora, en este caso la Paramount, fueron intentar comprar todas las copias que había de esa película para evitar que circulara, ¿no? Ah, para que desapareciera del mapa. Para que desapareciera, sí, sí, sí. Es una película italiana que yo creo que no ha visto nadie. Fueron rápido, ¿no?, en la productora. Bueno, las batallas fueron rodadas aquí en Guadalajara, concretamente aquí en esas llanuras de Iriepal, y también en Alcalá de Henares se rodó alguna cosa en los alrededores, y también en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar, Viejo de Madrid. Que ahí es un sitio donde se han rodado bastantes películas porque, de fondo, aparece el pico de San Pedro, ¿no?, que es una montaña muy característica y que da mucha belleza al paisaje. Entonces, alguna toma, porque esto, nosotros cuando vemos una película pensamos que todo es, pero en la misma escena que hay tomas diferentes, salen paisajes absolutamente diferentes, que se combinan porque quedan mejor así, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa escena de la gran batalla final está tomada de varios sitios diferentes, ¿no? Bueno, el ejército español colaboró y los reclutas españoles se hicieron de romanos y de esclavos, en un número muy, muy importante, 8.500 extras. Ah, pues es un buen número también. Sí, sí. Ah, estos fueron los que se partieron el cobre, ¿no?, para... Efectivamente. Luego, Kubrick, como era un absoluto perfeccionista, bueno, se contrataron enanos y también mancos para que se simulara que se les rompía los brazos y caía el miembro, ¿sabes? Eso se contrataron muchísimas personas así con mutilaciones y enanos para simular también que se les rompían las piernas y tal, o sea, que un alarde ahí de... Claro, los efectos especiales de entonces eran bastante artesanales y entonces se basaban mucho en la realidad. Sí, sí, mucha imaginación, ¿no?, para ver cómo se consiguen esos efectos. Se contrataron un montón de este tipo de... Luego, hay una escena en la que aparecen apilados, pues no sé yo cuántos exactamente, lo tendré el dato por aquí, de 300 extras que están muertos, apilados en un montón para ser incinerados. Entonces, Kubrick llegaba hasta tal extremo superfeccionismo que numeró a todos los extras, les dijo el sitio exacto donde debían de colocarse y la postura que debían de adoptar. Sí, sí. Detallista al máximo. Detallista al tope, claro. Esto que a nosotros nos parece, pues, detalle a lo mejor demasiado perfecto, retrasaba las producciones de manera desesperante, porque a lo mejor para rodar una cosa que dura 10 segundos en pantalla, un travelling de 10 segundos se pegaba a dos días. Por ejemplo, las escenas de batallas, él las guiaba con un equipo de megafonía superpotente a través de una torre que se hizo construir que casi tenía más de 40 metros, o sea, para poder contemplar a todos y manejar a los grupos y tal, o sea, una cosa absolutamente exagerada. El personaje de Varinia, Varinia, si te acuerdas, es la esposa de Espartaco, ¿no? Sí, el primero esclava y luego... Interpretada por una bellísima Jane Simmons, que el personaje es totalmente ficticio. Se sabe que posiblemente Espartaco tuvo esposa, pero no se sabe muy bien ni qué nombre tenía, ni cómo la conoció, esos son datos que no figuran en la historia, y aquí se inventaron. Y el nombre de Varinia lo sugirieron los guionistas por el de Publio Varinio, que fue uno de los comandantes romanos a los que Espartaco derrotó durante la primera parte de su campaña. Entonces, parece ser que de ese nombre de Varinio, de Publio Varinio, se cogió el nombre de Varinia. Jane Simmons, por cierto, fue una alternativa muy posterior, porque hubo muchísimas actrices a las que se les propuso hacer de esclava, esposa de Espartaco, ¿no? Bueno, destacar que hay un personaje secundario que es Crixo, que es el lugarteniente de Espartaco, que este sí que existió de verdad, y que curiosamente fue un buen colaborador de Espartaco, pero que, igual que Espartaco decidió contratar barcos para abandonar Italia, Crixo decidió, con parte del ejército de Espartaco, seguir en Italia saqueando las ciudades italianas, ¿no? Y entonces, es verdad que existió, pero no es verdad lo que se cuenta en la historia de que la acompañó hasta el final, sino que, de hecho, Crixo fue... Se dedicó a lo suyo, hizo una sucursal de los bandoleros de Sierra Nevada, pero... Fue derrotado por el ejército romano, y Crixo era considerado el mejor gladiador de Capua, es muy curioso ese dato, ¿no? Y, bueno, era mucho peor estratega que Espartaco, porque Espartaco era un tío muy inteligente, se comenta que nació príncipe, ¿vale? Que nació noble, que esto no se sabe muy bien, pero parece ser que nació príncipe, fue reclutado por ejército romano, desertó del ejército romano, y entonces es cuando fue catalogado como esclavo, cuando fue declarado esclavo y fue posteriormente... Entonces, él parece ser que tenía conocimientos de estrategia y tal, y por eso pudo manejar y mantener en jaque al imperio romano durante un par de años, porque las guerras duraron dos años. La anécdota, ya sabes que en la película sale un gladiador etíope, que es Drava, que es un tío muy grande, un personaje muy potente, interpretado por el actor Woody Stroop, entonces, este en la película se le cuelga una vez que ha fallecido de los pies, y entonces Kubrick encargó un muñeco para mantenerlo colgado de los pies, simulando al actor. Pero a Kubrick no le quedaba... No le tenía que gustar como... Y entonces le propuso al actor si él quería permanecer ahí. Lo que pasa es que, claro, Kubrick con su estilo, a lo mejor significaba estar 20 horas seguidas colgado de los pies, ¿no? Entonces el actor accedió y efectivamente el que sale colgado en la película no es un muñeco, no es un efecto especial, sino de verdad el actor, que se hizo el muerto todo ese... Durante el tiempo que duró el rodaje. Durante el tiempo que duró el rodaje, que por cierto no aparece mucho, pero el rodaje seguramente sí que fuera. Entonces el tío aparece totalmente inmóvil y hace un perfecto papel, ¿no? Luego la majestuosa piscina de columnas de mármol blanco, cuando llega Craso a la villa a entrevistarse con Glabro. Craso, para situarnos un poco, era un senador romano y Glabro era el jefe de la escuela de gladiadores, ¿no? Pues eso no es un decorado, es de verdad la piscina nectuno de un castillo, del castillo de San Simeón en California. Que era de un empresario del periodismo, que era W. R. Girs, sobre el que en parte se basó Ciudadano Kane y que éste cedió su piscina y tal, que era una cosa absolutamente suntuosa para el rodaje de la película y que luego tuvo que vender porque cayó en la rueda. Nos queda poco tiempo, Ramón. Pues es que ya hablaremos poco más. Podemos hablar un poquito, no sé, de algún asunto así más alcarreño que tengas por ahí en cartera. Bueno, de aquí del rodaje. Bueno, decir que todas las grandes estrellas que vinieron se hospedaron, la mayoría, entre Madrid, Alcalá y Guadalajara. Kirk Douglas, por ejemplo, prefirió hospedarse en Guadalajara. Y Kubrick también se hospedaron aquí porque les pillaba más cerca y posiblemente ellos preferían estar más a pie de rodaje. Y algunas otras estrellas, como James Simmons, se hospedaron en Madrid, en hoteles famosos. En España, en aquella época, se rodaban muchas películas porque España fomentaba mucho el rodaje. O sea, que había... O sea, todo lo contrario que ahora. Todo lo contrario que ahora. Entonces, se rodaban muchas películas y en España había una cierta infraestructura de extras, de... Date cuenta que todos estos 8.500 extras, más los técnicos y tal, todos comían. O sea, que imagínate, Albar Manolo, que le encargaron a hacerlo bocadillo, ese año fue muy bueno para Albar Manolo. Muy bien. Entonces, efectivamente, los principales intervinientes en esta película, pues, estuvieron aquí en Guadalajara hospedados. Bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos a que lean Espartaco durante estos próximos días. Hemos estado viendo algunas escenas de la película durante esta charla con Ramón. Y vamos con ese último dato. Un último dato que es un dato muy curioso porque, mira, los papeles de esclavos fueron interpretados por actores americanos, por Kirk Douglas, Tony Curtis y James Samuels. Y, en cambio, los papeles, los roles de romanos fueron interpretados por actores británicos, Lawrence Oliver, Peter Ustinov y Charles Laughton. ¿A qué es curioso eso? Sí, verdad. Por cierto, qué gran reparto, ¿no? Fíjate qué grandes nombres de la época, un reparto absolutamente fascinante. O sea, una película que todavía se puede ver, ¿verdad? Es decir, que no ha envejecido como otras que han quedado ya un poquito anticuadas. Aunque Kubrick la repudia, a mí me parece una película absolutamente actual. Y yo la recomiendo mucho verla porque es una película muy entretenida y con escenas míticas que luego veremos, como la de Yo soy Espartaco. Esa de que piden a ver, dice, a ver, ¿dónde está Espartaco? Y liberaremos de la muerte al resto de los esclavos y Espartaco se identifica y tal. Y entonces salen gritando, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Una escena absolutamente emotiva y emocionante. ¿Se ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Crasso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos seréis y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable. Que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. ¡No! 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 Rápidamente, rapidísimamente, si alguien la ve estos días, días de Guadalajara, ¿en qué escenas principales debe fijarse para reconocer alguno de nuestros paisajes? Pues la batalla, la batalla principal, esta del final, donde sale, por ejemplo, lo de yo soy Espartaco. Eso está aquí, en Iriepal. Y esa gran batalla en la que se mueven las legiones y desde una altura el ejército de esclavos lanza unos troncos ardiendo hacia los romanos, eso está aquí, eso es aquí en Guadalajara, aquí al lado. Aquí al lado, perfecto. Pues si ustedes ven la película, fíjense en esas escenas que nos relata Ramón, que podría hablar muchísimo más de Espartaco. Bueno, tengo aquí mucho, mucho por qué hablar. Voy a, no pensaba, pero voy a ponerlo en mi blog por si alguien quiere leerlo y leer más cosas porque la verdad es que es muy entretenido. Pues a ese blog le remitimos. Hola, soy Ramón, para conocer la actividad de Ramón Bernado y su conexión cinematográfica y no solo eso. Y Ramón, que te esperamos en próximas entregas. Yo he encantado de estar con vosotros. Y Espartaco, unos deberes que tenemos para estas fiestas navideñas. ¡Gracias!